En los tiempos más difíciles que ha vivido Guerrero en los últimos años, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha jugado un papel importantísimo. Solamente hay que recordar que en el Ingrid y Manuel en 2013, septiembre de 2013, Guerrero quedó afectado, destruidas las carreteras, la autopista partida en varias partes, se derrumbaron los túneles a media hora de aquí, 40 minutos, los puentes, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo una participación en verdad trascendente. Y ahí estuvo y aquí estuvo don Gerardo Ruiz Esparza, que es el secretario de Comunicaciones. Este país no podría verse como se ve sin la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por eso merece un reconocimiento en lo que ustedes están haciendo.